Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Alrededor de este campeonato del mundo. Que no sé si es más o menos importante que otros. Lo que sí sé es que es el mejor vehículo que tiene nuestro deporte para seguir estando en esa lucha tremenda. De estar en el podio del deporte español. Cuando digo el podio me refiero a la enorme competencia que todos los deportes de alguna manera u otra tenemos entre sí. Yo reafirmo lo que ya dijimos como una filosofía de comportamiento de esta candidatura. Pero nosotros no nos vamos a limitar, que ya es bastante, a intentar hacer un extraordinario campeonato del mundo en cuanto a la ejecución puntual, enero de 2013. Queremos trabajar y estamos haciéndolo para dinamizar nuestro mano en mano antes y que realmente el legado posterior sea igualmente un motivo de crecimiento. Yo quería empezar a dar mi relación a la Federación de España, a la gobierno de España, a la gobierno de España, a la gente aquí. La fiesta de España, a la fiesta de España, a la fiesta de España, fue muy profesional. Porque yo estaba en el Congreso de Europa, en Denmark, y me hice el presidente de Nueva York y de Denmark y me confirmé que no había una oportunidad contra España. Estoy seguro de que este campeonato mundial será el mejor. España es una nación top, es un gran país en todos los deportes, especialmente en handball. España es un campeonato mundial mundial. Por eso no hay duda de que será el mejor campeonato mundial mundial. Estamos buscando dos cosas muy importantes en este campeonato mundial. Una cosa es que se pertenece a los equipos que van a estar aquí como invitados en España. 24 equipos o 23 más en España. Todos los equipos están buscando la acción, la transporte, la salida, la entrenamiento, las competencias, las competencias y todas estas cosas. Otra cosa es muy importante para nosotros es que nos hagan a hacer las personas aquí en España feliz. Es decir, quiero pedirle a mi amigo y mi colega, Juan, a empezar la preparación para el equipo, para el campeonato mundial, para llegar a la final. Finalmente, thank you very much, and have a very, very good luck for the organizer, for the Spanish Handball Federation to make a good world championship. And I hope from my heart, really, that good preparation for the team to reach the final. Thank you very much. Para nosotros es importante como país organizar este campeonato del mundo de balonman. Congreso de acontecimiento de excepcional interés. El gobierno quiere apostar y apoyar a las federaciones para que celebren aquí esos campeonatos. Y el balonmano es en España un deporte, yo creo que, muy importante. Lo decía el señor Hassan Mustafa, España fue campeona del mundo en Túnez 2005, tiene tres medallas olímpicas de bronce en Pekín, en Sidney y en Atlanta. En el ámbito europeo el balance es también positivo, cuatro medallas, tres de plata y una de bronce, que es la más reciente, la de Suiza en 2006. Y, por lo tanto, yo creo que España tenía, desde el punto de vista de resultados deportivos, derecho, entre comillas, a organizar un campeonato del mundo de balonmano. Pienso, además, que había, entre comillas, y lo dije también en la presentación, una cierta deuda con el balonmano español y con nuestro país. En ese sentido, creo, sinceramente, que va a ser una buena oportunidad de dejar bien claro nuestra capacidad organizativa y, sobre todo, también el nivel de nuestro balonmano. Pero sí también quiero agradecer a Televisión Española, que va a retransmitir este campeonato del mundo del año 2013, que también está retransmitiendo o va a retransmitir el campeonato de Europa femenino de balonmano, pues su apoyo a casi todos los deportes, a todos los deportes que puede.